Lamentablemente, ahora otra situación que se está presentando es la ingesta de alcohol adulterado, que ha causado ya varias muertes. Y es el caso de las 13 personas intoxicadas por el consumo de alcohol adulterado en el municipio de Rafael Delgado. 10 han sido atendidos por los servicios de salud de Veracruz, todas referidas desde unidades médicas particulares. Tres hombres de 31, 27 y 38 años de edad permanecen en el Hospital Regional de Río Blanco con asistencia mecánica, ventilatoria y pronóstico grave. Dos de 30 y 39 años enviados al Hospital General de Córdoba, Ríanga, que se encuentran graves pero estables. Dos más de 19 y 74 años que fallecieron los días 15 y 16 de mayo. Cabe recordar que todos estos eventos han ocurrido desde el 12 de mayo y las personas fueron canalizadas a unidades médicas privadas. El día 13, tres murieron. Horas más tarde, tres varones de 31, 19 y 27 años de edad. Trasladados de clínicas particulares al Hospital Regional de Río Blanco. El día 14 ingresaron dos hombres de 30 y 74 años de edad y el 15 internados dos de 39 y 38 años de edad.